Buenas tardes, bienvenidos una vez más a En Otro Prisma, mi nombre es Evelyn León y hoy me encuentro acá con nuestro invitado Pablo Zanabra. Bienvenido Pablo, muy agradecido con nosotros, todo un honor poder compartir en esta tarde con usted. Muchísimas gracias Evelyn, muchas gracias a Checo, buenísima nota por sacar el ratito para entrevistarme y aquí estoy para lo que necesiten, nada más preguntas. Está bien, bueno, hoy vamos a comentar un poquito acerca de la nueva canción que Pablo sacó que se llama Suelta, es una canción muy bonita con un mensaje muy particular y que siento que le ayuda a todo mundo, entonces por eso quiero conversar un poco acerca de esta canción. Bueno Pablo, primero quisiera preguntarte, pude ver que esta canción la sacaste pues en cuarentena, entonces quisiera saber cómo fue la experiencia, digamos, si contaste con las mismas personas o tuviste que hacer un poco más, de hacer más de lo que haces normalmente cuando sacas alguna canción. Ok, bueno, primero la motivación, la motivación del tema, de la letra, salió a raíz de que últimamente tuve dos pérdidas a nivel personal muy fuertes, dos personas que murieron muy cercanas a mí y la letra de Suelta se me fue ocurriendo poco a poco y la apunté por ahí y coincidió exactamente con el inicio de la cuarentena, entonces casi que todo apuntó a eso, ¿verdad? Empecé a sentar a escribir, a arreglar la canción instrumento por instrumento, todo aquí en mi casa, estudio que tengo aquí en mi casa, todo lo grabé yo y la mezcla y masterización la hizo Spear Sounds, que es propiedad de un amigo mío que se llama Abraham Madrigal, ese fue como el único ente externo que participó, aparte de Sebastián Barlo, que me ayudó con el video, con la filmación, que también la hicimos aquí en mi casa y yo lo edité, entonces todas esas tomas que ven ahí las hice yo, las edité yo, para bien o para mal, eso lo hago como un mero hobby que me encanta, pero no tenía mucho más que hacer que eso, entonces me dediqué montones a pulir todo lo que me movía, la parte musical y la parte visual. ¿Ya estabas acostumbrado a esto o es como una de las primeras veces que le corresponde hacerlo? No, en realidad, digamos, a nivel de grabación y eso, pues, ya estoy muy acostumbrado a hacerlo todo yo, casi todo yo, no es que toco un montón bajo, toco un montón de teclados o así, pero dentro de mis posibilidades, trato de hacer esos arreglos yo, ya veré si subcontrato a un bajista o si me queda bien la toma que yo grabé, lo que sí no toco es batería, entonces, por ese lado, si estoy o haciendo, utilizando baterías electrónicas, sampleos, que llaman, o subcontratando también turistas, percusionistas, pero sí, por lo general, ya estoy muy acostumbrado a trabajar yo aquí en estudio y la cuestión del video me encanta, también aprendo ahí sobre la marcha, prueba y error, pero ambas cosas estoy muy acostumbrado a, por lo menos, a encantarlas. Sí, súper bien, ya por lo menos, básicamente, puede realizar su trabajo usted unido porque ya sabe un poco de todo. algo así, sí, este, do it yourself, que llaman, ¿verdad? Sí. Bueno, Pablo, otra cosa que me, bueno, al escuchar la canción me llamó mucho la atención, ver ese suelta del nombre de la canción en mayúscula, porque noté que sus canciones, no, digamos, no es como la normalidad, entonces quería saber, digamos, por qué lo escribió así, qué representa esto para usted. Ajá, que, bueno, eso es, viene en parte de lo que te decía, de que la letra de suelta se me fue presentando ahí, cuando, cuando yo estoy en la ducha, me vienen letras por lo general, no sé por qué, pero es un, es un momento en el que tal vez estoy muy claro y la letra de suelta se me ocurrió ahí, y era insistente, y me decía esa palabra, suelta, 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 y en minúsculas creo que no daba el, el significado, sí, el significado y la claridad con la que vi esa palabra, entonces sí, yo creo que anda por ahí el asunto, una cuestión de, quería que eso quedara bien claro y repetir suelta varias veces durante la canción también, porque, bueno, en mi caso fue a raíz de pérdidas personales, pero también se puede aplicar a todo, ¿verdad?, a qué sé yo, que estés en un trabajo que no te satisface, pero por la tata te quedas ahí y te haces, este, la vida un poco más difícil, y ahí hay que soltar esas cosas también laboralmente o alguna relación amorosa que se convierte en algo tóxico. Entonces, hay, hay muchas, muchas maneras de, de acercarnos a la letra, y con la que yo sé que mucha gente se podría identificar también. Claro. Sí, yo, bueno, estoy observando que esta canción está dedicada a Fanny y a Fabio, te imagino que esas son las personas que, que menciona, que significaron mucho para, para usted. Correcto, sí, este, eh, Fabián era como mi hermano, y Fanny era, fue mi pareja, durante mucho tiempo, y se fueron en un lapso de tiempo muy corto, y ambos de la misma enfermedad, que fue el cáncer. Entonces, eh, sí, si me preguntas cómo he pasado los últimos meses, ha sido saliendo de ese, de ese shock, ¿verdad?, a parte de la junta con toda esta cuestión del, del COVID. Eh, entonces, eso me ha hecho, eh, pensar mucho en ellas para componer, al punto de que ya tengo compuestos dos discos, uno para cada uno. Eh, no lo digo por presumir, ¿verdad?, sino porque ha sido tanto el nivel de, de inspiración, digámoslo así, que, que se han traducido en un montón de canciones, cerca de unas 20 canciones, y, este, en eso estoy ahorita trabajando ese material, y, el disco de Fabián creo que va a salir primero, pero es un proceso lento, ¿verdad?, de, de ver qué canciones sirven, cómo acomodan las canciones, preproducción, que llaman. Entonces, sí, de, mucho de eso no, no se quedó solo en suelta, sino que va a tener. Va a continuar. Hay repercusiones, por lo menos, en un par de discos más sueltas, como la punta del iceberg. Sí, como el inicio para luego tirar todo lo demás, ¿verdad?, todo lo que se jode. Así es, correcto. Digamos, respecto a esta canción, y bueno, ahora que menciona que va a sacar nuevos discos, acerca uno para cada uno, ¿usted siente que esto le ayuda en el proceso, digamos, escribir esas canciones, dedicar esto, le ha ayudado a sobrevivir la situación? Sí, totalmente. Yo creo que me siento, me siento bien de esa parte, gracias a que he logrado componer mucho, y que en las composiciones digo exactamente lo que quiero decir. No me guardo nada, así como que, ay, qué vergüenza que vean, que siento eso. No, no, que nada más lo digo, entonces eso lo convierte en letras muy personales, y esa sinceridad me ha ayudado a vaciarme, y para que el dolor que uno pueda sentir se vuelva manejable. Es mi terapia, así es mi terapia. Así como he ido también a buscar ayuda psicológica y demás, pero la parte de composición me ha ayudado montones. Claro, es como su manera de desahogarse, su motivación, pienso que lo verdad. Exacto, exactamente. Y bueno, otra cosa, que usted, digamos, para que en consultos videos son como la edición, los colores que usaste, que es un blanco y negro, y otro color, ¿verdad? Por ahí, ¿esto también es parte del mensaje que usted quiere transmitir? Sí, la estética del diseño, de las fotos que hicimos para la cortada de suelta, no quería que fuera algo feliz, porque no estaba feliz, y estaba en un momento serio, entonces en las fotos no voy a salir riéndome ni nada así, porque quería captar la esencia de ese momento, no algo fatalista, pero sí algo serio. Entonces, eso se tradujo también en la falta de colores, en blanco y negro, o en la utilización de dulcepia, de esos tonos, para darle esa tonalidad un poco más lúgubre, digámoslo así, y si puedes ver, lo único que resalta es el color de los instrumentos, como diciendo que la música es lo que está salvando ahorita, que es lo que tiene colorido en este momento. Sí, de hecho eso me llamó mucho la atención, digamos que todo sea como en un ambiente aquí, y los instrumentos se ven vivos, digamos en medio de todo eso. Ajá, bueno ese efecto salió en una película que se llama Sin City, que es una película que me gusta mucho, creo que fue la primera vez que se utilizó ese tipo de efecto, todo en blanco y negro, y solo ciertas cosas resaltadas en color, y parte de mi aprendizaje en edición también fue aprender a hacer ese video, ese tipo de efecto, porque me asesoré con todos mis amigos, por lo menos me hace los videos, con Daniel Pérez, y con otro amigo que se llama Juan Pablo Villalobos, que han trabajado en scripts anteriores míos, y le fui preguntando, mira madre, cómo se hace tal color, cómo hacemos tal cosa, y ahí le iba encontrando también, aparte de un aprendizaje. Ok, bueno, ahora, ¿cómo describiría usted el sentido que recorre cuando usted canta, cuando repite cada una de esas palabras? Bueno, me pasa que cuando canto cualquiera de mis piezas, recuerdo algún momento determinado, o alguna sensación determinada, y en este caso tal vez suelta, si la canto dentro de cinco años, me voy a acordar directamente, mira si la compuse en el momento de la pandemia, cuando estaba pasándola horrible, y espero estar en un lugar emocionalmente, y todo esté en el momento mejor, pero sí, posiblemente no es lo que yo sienta ahorita, sino lo que voy a sentir en un futuro cuando me canto, y a dónde me voy a transportar, y lo que a este tiempo. Claro, completamente. Una parte de la canción que me gusta mucho, es donde mencionas, suelta porque nada es real, nada vamos a conservar, todo se joderá. Eso me gustó mucho, porque creo que representa como una realidad, o algo que tal vez no siempre decimos, no lo decimos tan directamente. Sí, de hecho, no sé, escuchás un montón de perros, otras no, tienes un montón de perros, que hay en mi casa, y en fin, espero que no se esté escuchando mucho. se me fue la pregunta, por hacerla aclaración, me la repite, por favor. De la frase donde dice, suelta porque nada es real, nada vamos a conservar, todo se joderá. sí, cierto, cierto. Te iba a decir que la canción que compuse anteriormente a esta, se llama Hoy es el día, Hoy es el día, es una canción totalmente opuesta, es súper optimista, digamos, bueno, vamos a hacer que el día de hoy cuente, bueno, ahí la escucharán, también es una de mis canciones favoritas, pero solo en dos meses se volteó la tortilla y todo se jodió, entonces, creo que nada de lo que escribí ahí fue por casualidad o porque rimabas, porque estaba tomándole una foto a mi momento, pero también consciente de que a todos nos puede pasar lo mismo, o sea, hoy estamos y saliste y chocaste el carro o algo pasó, ojalá que no, pero son cosas a las que todos estamos dispuestos siempre, entonces, creo que hay que tener un, hay que tener como la mente, por lo menos, en la mente hay que tener presente que en algún momento todo se va a joder, de alguna manera, y estar en un estado de alerta constante, es así como me siento ahorita, ya no estoy dando nada por sentado, ya la vida me enseñó que todo cambia de un momento a otro, ahora, no es que estoy hecho leña, ¿verdad?, emocionalmente, y que ya no me levanto de esta, no, no, pero sí, sí se vuelve uno un poco más cauteloso con ciertas cosas, ¿verdad?, acerca de esto, ¿verdad?, de no dar nada por sentado, y de tratar de, en mi caso, de hacer todo lo posible, con mi música que se pueda ahorita, porque mañana no sabemos dónde vamos a estar, y no sé, el montón de canciones que tengo guardadas, si todas las pude dar a conocer o no, esperaría que sí, básicamente de eso se trata ahorita, como, de ir trabajando y sacando música, porque ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago aquí en el planeta, ¿verdad?, que ahí no te amas, sí, de hecho, me gustó mucho, porque, digamos, yo al escuchar esa parte, yo dije, tiene mucha razón, nosotros a veces estamos tan acostumbrados a lo que tenemos, a lo que nos rodea, que no pensamos en cómo sería si no lo tuviésemos, incluso muchas veces no le damos, tal vez, la importancia, o como eso que mencionas, tienes las canciones, pero, sí, por ahorita las tienes, y piensas sacarlas, pero después no sabes, entonces, creo que es tan importante esto, de entender que, que todo en algún momento se va, y no vamos a conservar nada para siempre, ni a nosotros mismos, incluso, entonces me gustó. Exacto, y de ahí, ahorita lo estamos viendo, ¿verdad?, con esa cuestión de la pandemia, algo tan sencillo, que era, como darle un abrazo a alguien, ya no se puede, o, o dentro de mucho tiempo, no se va a poder, o salir a, a tomar algo, o al cine, son cosas que dábamos por sentado, hace, solo, cuatro meses, y ya muchas de esas, ya no se pueden hacer, hasta no aviso, entonces, Stacy, la vida, la vida misma, nos lo está diciendo. Sí, bueno, ya como últimas preguntas, quisiera saber, bueno, la canción es muy clara, sobre qué es lo que quiero, transmitirle a la gente, pero digamos, algo más, que a usted le gustaría, que las personas puedan entender, a través de esto, que puedan sentir, con su canción. Tal vez, sí, como vos decís, el mensaje es claro, y la última frase, la canción dice, suelta lo que temas, soltar, lo que más nos da miedo soltar, es lo que, quizás debamos prepararnos mentalmente, para dejar ir, para saber que, que, que todo eso, en algún momento, no va a estar con nosotros, verdad, creo que, creo que esa frase, resume, esto de la canción, pero también, ahora que me decís, qué le diría a la gente, pues, diría que escuchen, mi canción anterior, hoy es el día, porque también, este, da un mensaje, igual de importante, de que todo hay que hacerlo, de que hay que movernos, de que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, y, y, podemos cambiar el mundo, con, cosas súper pequeñas, y, hoy es el día, para hacerlo también, ya mañana, puede ser muy tarde, entonces, esas dos piezas, a fin de cuentas, son como el yin y el yang, y esto, en fin, me estoy dando cuenta de eso, en este momento, que te estoy dando, esta entrevista. Ah, bueno, que muy bonito, de verdad, lo que, lo que mencionas, y, bueno, será que ahorita, digamos, no sé si, podrías tal vez, cantarnos algún pedacito, de la canción, no sé cómo estás, por ahí, si, si podrías. No sé cómo estoy, de, de garganta, bueno, aquí lo que tengo, de mano, es un ukulele, este, entonces, puede ser, por lo menos, un par de versos, claro. Suelta, 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 nadie se va a quedar, hay que aprender a suelta, 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 porque nada es real, nada vamos a conservar, todo se va a quedar, versión ukulele, nunca la había tocado en ukulele. Súper bien, bonito, se escucha muy, muy bonito, verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a ustedes, a vos, y a Checo. Y entonces, esas nuevas, esos que vas a sacar, entonces, los estaremos, recibiendo ya pronto. Yo espero, yo soy el primero, que quiere terminarlos, verdad, pero es un proceso, súper largo, y a veces no depende de uno, sino de, cuánto va a llegar la mezcla, cuánto va a llegar la más edición, pero, están en proceso apenas de preproducción, entonces, eso va a llevar un buen rato. Mientras tanto, sí, voy a sacar, por lo menos, un par de sencillos más, uno que se llama Buscando Luz, que es otra vez como retomar, salir del hoyo, y retomar una senda ahí más clara, y esa canción ya está lista. Estoy también, empezando a hacer un videoclip para la canción, y tal vez una o dos canciones más, que van a salir ahí a lo largo del año, mientras tanto, vamos trabajando las cuestiones del disco, ¿verdad? Ah, bueno, Entonces, pueden seguir en Spotify, pueden seguirme en Bandcamp, en YouTube, en Instagram, Facebook, todo esto, y como Sanabria Música, todo pegado, Sanabria Música, por si gustan ahí, buscar mi música. Claro, claro, Sí, yo más bien ya comencé a seguirte en YouTube, porque cuando vi la canción, me gustó mucho el mensaje, y vi que sus canciones tienen muchos mensajes, así, ¿verdad? Directos, completamente. Qué buena nota, qué buena nota, muchas gracias. Bueno, Pablo, agradecerte, ¿verdad? Por compartir ese tiempo con nosotros, estas preguntas, que sabemos que ha sido un ratito pequeño, pero sé que ayuda muchísimo, al menos a mí, de verdad, que nunca había escuchado su música, al escuchar esta canción, la verdad, como te digo, me gustó muchísimo el mensaje, sé que a mucha gente le puede ayudar, porque como ya usted lo mencionó, no es, no es, no es, no es, no es, que nos dieron esto para nosotros reaccionar, y pensar en que tenemos que hacerlo, entonces, de verdad, agradecer este tiempo, y agradecer la enseñanza tan bonita, que nos ha dejado con esto, y bueno, estamos a la expectativa de las próximas canciones, y de esos discos tan bonitos que se han hecho. Muchísimas gracias, sí, les agradezco un montón, que me hayan dado pelota, y, y no, la próxima, el próximo sencillo, ahí los molesto otra vez, para darle divulgación, entonces, purísima vida, muchísimo gusto conocerte, y muchas gracias a Checa. Igualmente, muchísimas gracias. Pura vida.